La Agencia Nuclear de la ONU, que es la Agencia Internacional de la Energía Atómica, comenzó la inspección de la Central de Fukushima para determinar el estado de las instalaciones y el proceso de desmantelamiento. Como operadores de la planta nuclear, estamos haciendo todo lo posible hasta ahora, pero nos estamos quedando cortos y tenemos todos los inconvenientes involucrados. Un equipo de 12 personas, entre ellas expertos de América del Norte y Europa, se reunieron en Tokio con representantes del gobierno japonés y la empresa Tokio Electric Power, operador de la central nuclear. Tras una minuciosa inspección, el equipo de la ONU entregará un informe completo al gobierno y a la empresa que opera la central. Tenemos que conseguir más información y tener discusiones más específicas con nuestros colegas para tener una idea adecuada sobre el alcance de este problema. La inspección coincide con una serie de incidentes en la central en las últimas semanas, que incluye cortes de electricidad, problemas con las instalaciones provisionales y una fuga de agua radioactiva, lo que pone en duda la capacidad de desmantelamiento de la planta por parte del operador. Para TBCN, Alberto Cano.